Seferino que ya llegó con su jarana justiciera para cerrar la semana laboral conste, la semana laboral porque continúa sin censura transmitiendo durante el fin de semana, nosotros no paramos 7 días de la semana con transmisiones en vivo y en directo, mañana regresa Renata Turrén de 1 a 2 de la tarde, de 2 a 3 está el maestro Jairo Calixto Albarrán de 3 de 2 a 3 de 3 a 4 está el maestro abogado César Gutiérrez Priego, de 4 a 5 Jesús Lemus, de 5 a 6 Manuel Pedrero y el domingo Alina Duarte, de 1 a 2 de la tarde, de 2 a 3, el maestro Ángel Valderas Puga, de 3 a 4, Eddie Small, de 4 a 5, Mario Campa y de 5 a 6 Isaac de Paz González vamos con el maestro Seren Seferino adelante maestro ¡Se va el viernes! Viernes, ya se va el viernes en Sin Censura TV la próxima semanita por aquí yo los veré mientras tanto la noticia del cierre les cantaré Michoacán Michoacán está dando de qué hablar Silvano llega y desfoga despotrica sin razón y al mismo tiempo un camión es encontrado con droga algo se oculta en la toga y birrete camarada esto parece jugada esto parece jugada de un rencor lleno de pus pa' mí que en el autobús esa droga fue sembrada pa' mí que en el autobús esa droga fue sembrada y viernes ya se va el viernes el Sin Censura TV la próxima semanita oígame por aquí yo los veré besos para todos también para mí maestro ya ve cómo es y luego los rumores ya sabes que te quiero mucho querido Zenense Ferino te extrañamos te extrañamos ojalá que salgas de Veracruz y nos encuentres en este caminar en este andar por nuestra República Mexicana por lo pronto yo lo voy a dejar descansar le agradezco mucho su apoyo sígale dando clic al dedito hacia arriba siga apoyándonos suscribiéndose a Sin Censura TV suscribiéndose a Sin Censura Media revise por ahí a lo mejor YouTube ya le quitó la suscripción a nuestros canales necesitamos de su apoyo no todo es dinero pero también aprovecho para agradecerle a Ana por los 10 dólares de Super Chat dice no se dejen estamos con ustedes muchas gracias Anita por los 10 dólares de Super Chat también el secreto